Luego de crear la base de conocimiento, el siguiente paso consiste en describir a los objetos de la realidad mediante objetos GeneXus. Para identificar a los objetos de la realidad, recomendamos prestar atención a los sustantivos que mencionan los usuarios. En la agencia de viajes que nos solicitó la aplicación, nos contaron que requieren registrar a sus clientes, a las atracciones turísticas que suelen sugerirles, así como a los países y ciudades que ofrecen para visitar. A partir de esto, identificamos cuatro objetos de la realidad a describir en la base de conocimiento. Los clientes, las atracciones turísticas, los países y las ciudades. Por cada objeto de la realidad identificado entonces, crearemos un objeto GeneXus de tipo transacción. Los primeros objetos GeneXus que se definen en una base de conocimiento son transacciones, ya que las mismas permiten describir a los objetos o actores de la realidad. Vamos a GeneXus para hacerlo. Para crear un objeto GeneXus, elegimos File, New, Object. Seleccionemos esta opción y vemos que se abre el siguiente diálogo para crear un objeto GeneXus, donde podemos elegir el tipo de objeto a crear. Seleccionamos el tipo de objeto transacción y le daremos a la nueva transacción que estamos creando el nombre Customer, en español Client. Presionamos el botón Create y aquí podemos ver la transacción creada, lista para que comencemos a definir en primer lugar su estructura. Toda transacción que se cree contendrá estas secciones que iremos explicando oportunamente. La estructura de una transacción permite definir los atributos o campos que describen al objeto de la realidad. En la agencia de viajes nos transmitieron que de cada cliente interesa registrar su nombre, apellido, dirección, teléfono y correo electrónico. De modo que estos datos que se deben registrar para cada cliente corresponden a los atributos a ser definidos para esta transacción. Comencemos a definir entonces los atributos de la transacción Customer. Veamos que se nos crea una primera línea para definir el primer atributo. Y observemos que hay un ícono de llave asociado a esta línea. Esto se debe a que en toda transacción es requisito definir un atributo o conjunto de atributos con rol de identificador o llave. El concepto de identificador o llave tiene por objetivo permitir identificar de forma única a cada cliente que se registre o al objeto de la realidad que se trate. En otras palabras, no será posible ingresar a dos clientes con el mismo valor de identificador. Pasemos ahora a definir el atributo llave de la transacción Customer. Dado que no nos solicitaron que almacenemos el pasaporte ni la cédula, que podrían ser datos candidatos a ser elegidos como identificadores, crearemos un atributo con el nombre Customer ID, lo cual es una abreviación de Customer Identifier, o sea identificador de cliente. Y en breve veremos cómo hacer para que se autonumere correlativamente. Observemos que digitando la tecla punto del teclado, GeneXus nos describe el nombre de la transacción como prefijo en el nombre del atributo. Solamente nos resta digitar a continuación del prefijo Customer la palabra ID. Pulsamos la tecla tabulador y debemos elegir el tipo de datos que este atributo va a almacenar. Si presionamos en la flecha, vemos los tipos de datos que GeneXus nos ofrece y vamos a dejar para este atributo el tipo de datos sugerido, es decir, numérico de cuatro dígitos y sin decimales. Presionamos Enter y vamos a definir el segundo atributo. Se abre una nueva línea, nuevamente digitamos punto y completamos el nombre de atributo con Name, es decir, CustomerName, o sea, nombre de cliente. Para definir el tipo de datos que almacenará el atributo CustomerName, en este caso seleccionamos el tipo de datos Character. Observemos que si pulsamos paréntesis de apertura, el largo por defecto que se nos ofrece es de 20 caracteres y lo dejaremos así. Con el mismo procedimiento ingresamos el atributo Customer LastName, o sea, apellido del cliente, que también será del tipo Character de largo 20. Ahora definimos el atributo CustomerAddress, dirección del cliente, y vemos que en este caso el tipo de datos se asignó automáticamente. GeneXus se dio cuenta que queremos crear un atributo cuyo nombre coincide en parte con el de un tipo de datos existente. Seguimos con CustomerPhone, teléfono del cliente, y vemos que GeneXus le asignó el tipo de datos Phone. Y por último ingresamos el atributo CustomerEmail, que GeneXus le asigna el tipo de datos Email. En particular, los tipos de datos Address, Phone e Email son tipos de datos especiales llamados dominios semánticos, y más adelante veremos que cuando trabajamos con ellos incluyen funcionalidades que son propias de una dirección, un teléfono o un correo electrónico respectivamente. Ahora grabaremos esta transacción. Observemos antes que hasta ahora se nos está mostrando un asterisco en esta solapa con el nombre de la transacción Customer. Esto significa que la transacción está siendo editada, y cuando salvamos los cambios, el asterisco desaparece. Seleccionamos ahora a la sección Web Form. Y vemos que dado que nuestra aplicación es una aplicación web, GeneXus diseñó automáticamente, acorde a la estructura definida, un formulario web para que a través del mismo los usuarios puedan realizar inserciones, modificaciones y eliminaciones de clientes. Ahora, para completar el trabajo, vamos a enviar los cambios que hicimos al AKB que subimos a GeneXus Server para que quede actualizada. Para eso, seleccionamos Knowledge Manager, y luego Team Development. Se abre una ventana donde vemos todos los objetos que modificamos desde la última vez que guardamos la AKB en el server. Aquí vemos que se creó la transacción Customer, sus atributos y la tabla Customer. Agreguemos un comentario que refleje eso, y presionamos Commit. ¡Gracias!